Evin Libardo Nieto Escobar, comandante operativo del Departamento de Policía del Magdalena Medio, comparte que en un reciente operativo lograron interceptar a un dúo de presuntos atracadores, los cuales frente a la movilización del cuerpo policial dejaron los objetos recién robados e intentaron escapar del lugar. Gracias a la oportuna información brindada por los afectados de un urso y en la efectiva reacción de nuestros comandos granaderos, nuestro personal de la Unipol y personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y en una rápida reacción logramos la ubicación de dos personas que se movilizan en una motocicleta, los cuales al ver la reacción de la policía arrojan los elementos y huyen, logrando con eso la recuperación de unos elementos evaluados aproximadamente en 20 millones de pesos, los cuales en este momento vamos a hacer entrega a la persona que sufrió el hurto. Las autoridades competentes afirman que toda la operación fue posible gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad e invita a los barranqueños a denunciar cualquier acto delictivo del cual sean víctimas.